Es una maca de guanábana, ella está bien parida, se puede ver ahí como están hasta había dos juntas, aquí tiene otra, para allá, tiene otra, tiene allá, es tiempo de ella ahora, de la guanábana, allá arriba tiene muchísimas también, se puede apreciar ahí, ahí también hay, este es su tallo, ella no es tan gruesa, pero ahora mismo tiene muchas, con las hojas secas mayormente, se hacen té, y bueno, con la guanábana se hacen muchísimas cosas, desde su champola, que son riquísimas, champola viene siendo un batido, se puede hacer tanto con agua como con leche, y si la guanábana no es muy agria, no se le añade azúcar, porque muchas de ellas son bien dulces, se puede hacer helado también, se puede hacer dulce de guanábana, se puede hacer, se puede comer así sola, se pela, no le quita las semillas, y puede disfrutar de ellas sin natural, y bueno, aquí le presenté a una planta de guanábana bien surtida, con su fruta, ay, preciosa, gracias por ver mis videos, y que pasen muy buen día, bye bye. Foooo Foooo Foo Foo Foo